¡Vamos a ir a la pelanda, pelanda! ¡Qué empeño camina, va creciendo! Andaba a pedir el camino pa' la casa, cavilando en lo que soy, en lo que siento, poco a poco entendiendo, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Volveré a encontrarme con vosotros, volveré a sonreír en la mañana, volveré con lágrimas en los ojos, brillar al cielo ahorita, la gracia, tampoco entendiendo, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Porque está poco entendiendo, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Mírame dentro y comprender, que tus ojos son mis dos, que tu piel es mi piel. Mírame dentro y comprender, que tus ojos son mis dos, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Mírame dentro y comprender, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Mírame dentro y comprender, que no vale la pena andar por andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Mírame dentro y comprender, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Mírame dentro y comprender, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Mírame dentro y comprender, que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar pa' ir creciendo. Gracias.